Gracias por continuar con nosotros en Música Press y ya en la parte final de nuestro programa recibimos a la cantante y compositora dominicana Salima Karan luego de un año de ausencia. Bienvenida. Gracias, qué gusto estar aquí como siempre, feliz de verte y de traer mi nuevo proyecto. Así es, yo también muy contenta de que cada vez que lanzas algo nuevo pasas por aquí y en esta oportunidad vienes a presentarnos, llenas mi alma. Así es, en esta ocasión vengo a hablar del amor, es una linda balada, como una pop balada pero con unos toquecitos medio retro, igual que ando y nada es una canción que habla de la decisión de amar, de amar consciente, no del amor ilusionado que uno cree que debería de ser, sino del que la vida te pone y te bendice de tener. Entonces nada, esa es mi nueva canción. Esta canción la escribiste junto a Gigi Mota. Sí, la trabajamos en colaboración inspirándonos en unos poemas míos de mi adolescencia. Yo antes escribía muchísimo más que ahora y yo he comenzado a rescatar esas letras de esa época. Tú sabes que en la adolescencia uno también ama de una manera muy particular ese amor que se queda para siempre. Entonces yo tenía, yo era una enamorada y yo comencé a usar esos poemas y dije déjame buscar. Y entonces Gigi y yo comenzamos a buscar esas letras y a armar las historias. Y de ahí sale llenas mi alma. Excelente. ¿Cómo surge la idea de recuperar de una manera u otra esos poemas? Porque a veces uno dice, bueno, es que ya yo no escribo así ni pienso así. Sí. Bueno, yo antes escribía mucho y yo he intentado rescatar mi inspiración. Y la idea viene de, bueno, déjame comenzar a rescatar mi inspiración desde la época donde yo sentía mucho más inspiración, uno más joven, más libre, yo creo. Entonces si uno puede conectar con la libertad de la juventud, del pensar sin prejuicio, de ahí viene como la idea de déjame yo conectar con esa salime que escribía con tanta libertad. Y ver que yo siempre he guardado todos mis escritos, son cuadernos que yo tengo muchísimo guardados. Y de ahí como, y ha sido súper interesante ese reencuentro con mi salime más joven. ¿Por qué ha apostado ahora por la balada? Yo creo que la historia te brinda la música. Entonces en este caso, según creamos la historia, las letras, junto con Jorgita Aragón, que fue el que hizo el arreglo musical, esa es la melodía que sale inspirada en las letras, en la historia. Entonces en este caso, porque yo no me considero cantante de géneros, sino de historias y de música consciente, y de música que trae, que aporta de alguna forma a lo bello del arte. Entonces en este caso es una balada porque la historia pide que sea una balada. Excelente. ¿Le vas a poner vida audiovisual? Quiero. Ay, Emilia, pero eso no es tanto dinero. Sí. Quiero, quiero. Estoy trabajando para de alguna forma concretizar por fin el primer video. Me encantaría que sea con Llenas Mi Alma. Estamos trabajando en el Storyboard y ve cómo podemos crear algo dentro del presupuesto del mundo, ¿verdad?, de artistas independientes que todavía nada. Es complicado. Pero seguimos caminando. Y bueno, aparte de esta canción, ¿tú continúas con tu escuela de canto? Sí, mi estudio sigue caminando. Casi fue que nos conocimos. Sí, ya cumple, yo creo que cumple seis años este año, sin parar, y de manera, o sea, ha ido evolucionando conmigo, sobrevivió el coronavirus mejor, increíblemente. La gente creo que quiso cantar más en medio de la crisis, y conocí mucha gente que quiso unirse al estudio. Y seguimos, ahí seguimos, bajando la voz. Y eso te ayudó, me imagino, que fue el canal para que tú llegaras a The Voice Dominicana. Claro, claro. Yo llegué a The Voice y, bueno, el estudio ahí medio fue, tuvo que moldearse a esa agenda, que fue súper intensa. Pero en mi experiencia con el estudio, más mis estudios personales, me permitieron nada, aplicar y solicitar el puesto, y por ahí entré, me fue súper bien. Dos años, o sea, dos veces que lo han hecho, tú has estado ahí al frente. Al frente a la batalla, con todas las voces. Pero bien, eso me ha formado y me ha alimentado, no solo como coach y maestra de canto, sino también como artista. Creo que todo eso, uno no es una sola cosa. Es muy difícil, nadie es una sola cosa. Entonces, en esta área de mi vida, yo creo que todo eso se conecta. Yo enseño, trabajo con cantantes, eso me alimenta en mi enseñanza. Yo aprendo, enseño, también me alimenta en mi inspiración, en mi voz, en mi camino. No, o sea, la misma Gigi, por ejemplo, estuvo, Gigi estuvo en la primera temporada. Sí. O sea, todos somos una comunidad que camina y que se alimenta de una cosa, de la misma energía. Y al final es una comunidad. Una comunidad. Y no es tan grande la comunidad. No es tan grande. Y es, o sea, es vital estar conectado, yo creo. A veces, como yo enseño, entonces, a veces creo que hay una cierta distancia, por ejemplo, en colaborar, o en acercar, o en trabajar ya de la mano como artista. Y intento mantenerme abierta y mostrar que no. Cuando yo estoy en canto, yo estoy desconectada de lo otro y viceversa. Al final, una cosa alimenta a la otra. Y volviendo a tus canciones, ¿ya cuánto tú has lanzado ya de manera profesional que están en tus plataformas? Yo tengo el EP, el EP a Mercedes Sosa, que fue mi primer proyecto cuando llegué de la universidad. Está ahí en mi plataforma. Está una colaboración que hice con Luis Salazar en Qué Buena Onda. Una balada lindísima que se llama FUE. Esa tuvo la mala suerte de que la sacamos en el año del coronavirus y se ha quedado corta en la promoción. Ok. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo como de volver a rescatarla, porque es un dúo lindísimo, una balada. Se llama FUE, está ahí en mi plataforma. Tengo Ebonito, que es una exploración un poquito más de raíces. Tengo Ando y Ahora llenas mi alma. También yo colaboré con Manera, una canción que hicimos de la dominicanidad. Ah, sí, hace como dos años. Ahora hace dos años, creo. Dos años, creo. Esa también está ahí, como parte de la colaboración. Y has trabajado con artistas que también han continuado trabajando y que se han ido diversificando. Sí, 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 sí. Está súper feliz de poder hacer eso y espero seguir haciéndolo. Quiero trabajar con más compositores, con la gente que trabaja las letras. Es una profesión lindísima. Y como siempre digo, lo considero y lo respeto bastante. Tengo creatividad y puedo trabajar historias y letras, pero realmente aquí hay personas que escriben lindísimo. Y las canciones hay que compartirlas y sacarlas. Entonces, nada, espero que este año poder seguir colaborando con artistas y con compositores para sacar más música. Definitivamente. Salime, si la gente quiere comunicarse contigo, quiere escuchar esta canción que vas a hacer a continuación, ¿cómo debe hacerlo? Las plataformas digitales, todas con mi nombre Salime Karam, con M al final. Estoy en YouTube, estoy hasta en SoundCloud, que ya casi no se usa tanto, yo creo, pero está todo disponible. Ponen mi nombre en Google y salen todas las formas. iTunes, Spotify, Instagram. Por todos los lados, estamos. Excelente. Pues, agradecidísima Salime de que hayas pasado por este riconcito de la capital. Ay, sí, que yo lo siento en mi casa. Yo por aquí me encanta pasar y creo que, como siempre te digo, tu trabajo es vital y los artistas agradecemos que tú te mantienes constante y de manera como fiel e incondicional, apoyando el camino de todos nosotros. Y eso es vital para que la gente lo pueda ver. Así que nada. Gracias por tu palabra. Recibo con mucho cariño y definitivamente me motiva seguir cada sábado con este contenido tan especial en RNN, en tiempos donde hay mucho ruido. Para decirlo de alguna manera. Sí. Ahora sí, vamos a escuchar desde tu voz, llenas mi alma. Gracias Salime. Gracias Salime. Escapado una y mil veces a esta posibilidad, convencida de que no podía pasar, la vida cambió mi destino y al azar llegaste. Gracias Salime. Gracias Salime. Gracias Salime. Gracias Salime. Gracias Salime. De que no podía pasar Aún no entiendo que eres tú mi realidad ¿Por qué? Aferrarme a un sueño Si aquí en mi despertar estás tú Eres mi calma ¿Por qué? Detenerme a ver estrellas Si con tus besos vuelo a ella Llenas mi alma ¿Por qué? Aferrarme a un sueño Si aquí en mi despertar estás tú Siempre, siempre Eres mi calma ¿Por qué? ¿Por qué detenerme a ver estrellas Si con tus besos llego a ella? Llego a ella Llego a ella Llego a ella Muchísimas gracias Salime Caram Música 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 Música